Mi novia, bueno, y a todo mi equipo, a tu memoria Jaramillo, que he luchado tanto con nosotros, Santiago Botero. Felices de una victoria en la línea, creo que ganar en la vuelta y aquí, por ejemplo, por el acto mítico, Colombia, creo que es muy importante para mí. Sergio, etapa definitivamente de candidatos. Sí, etapa durísima, ¿no? Y más que todo la bajada, los mojados, ¿no? Subí lo más regulado posible, la bajada, tuve un pinchazo, pero gracias a Dios me recuperé. Ya lo último conté, pero nada fue eso para ganar. Sergio, ¿cómo se dieron las travesías luego de la línea? No dura, el alto del roble creo que veníamos presidiendo el último, sabía que tenía que dar todo el esfuerzo para llegar antes de empezar a bajar y así se hizo y con el gran victoria. ¿Corrió tranquilo o se sintió desesperado? ¿Fue en el acceso cuando se iba a los demás? Muy tranquilo, ¿no? Confiado, seguro y al último tenía mucha fuerza y gracias a Dios lo demostró aquí. Sergio, uno de los pocos antioqueños, entre tanto, ya es el segundo y tenés un comentado. Sí, mucho, es gratificante, ¿no? Y a mi equipo, a Jaramillo, que ha estado con nosotros y que siempre ha confiado. Y a Santiago, ¿te favoreció el remate, Sergio? Sí, soy fuerte para rematar, ¿no? Venía con fuerza el último remate, apretado el embalaje, pero bueno, se me dio el trufo. Carrera abierta, ¿no? Muy abierta y yo creo que falta lo más duro. ¿Eso es lo más importante del trabajo de Janier, esperarlo y llevarlo al grupo del frontero? Sí, mucho, ¿no? Janier bajó muy duro, se me esperó y ya desde ahí que tenía que llegar antes de empezar a bajar porque si no se me voy a escapar a la clásica. Gracias. Gracias. Gracias.